¡Hola! ¿Cómo están amigos de El Blog Centroamericano? Un placer saludarlos en este martes. Si es martes, la verdad que casi ni sé en qué día ando porque ando bastante ocupado. Un día pues ya, bueno, que me pasa un poquito la fiebre del Super Bowl en el que estuvimos pues obviamente haciendo la cobertura requerida para distintos medios de comunicación, pero siempre sin descuidar lo que es el fútbol centroamericano, ¿no? Que es obviamente la base, la esencia de este espacio. A toda la gente que se ha suscrito al canal, gracias, un abrazo, gracias por hacernos crecer y a la gente que no lo ha hecho, anímese y véngase para acá a seguir conversando, platicando, debatiendo. No tenemos por qué pensar igual, pero bueno, se dan de cuenta los temas creo que están ahí y hay que comentarlos, ¿no? Para tener una idea un poquito más general de lo que pasa al otro lado de la trinchera. Señores, hoy partidazo, tremenda jornada para un Nathaniel Méndez Lane que empieza a convertirse y ahí me pudo echar a mucha gente en contra, sobre todo a la gente romántica o de la vieja escuela, en el mejor mediocampista de guatemalteco en la historia. La gente era, nah, señores, lo está haciendo. Nunca Guatemala ha tenido un jugador que juegue en Inglaterra. Está en la League One, que es la tercera en importancia, pero está ahí caminito a llegar a lo que es la segunda división. Entonces, me parece que es también loable. Hoy marca un gol en el partido en el que su equipo gana 3 a 0 a la Exeter City. Está en segunda posición, mantiene la segunda casilla con un juego menos que líder, pero creo que en esos momentos tendría que estar, creo yo, más encaminado o más enfocado en no permitir que lo alcancen las otras posiciones porque está muy cerquita y hay partidos, hay equipos que tienen partidos pendientes. Entonces, le voy a decir qué es lo que necesita, en este caso, el Derby County para poder ascender a la segunda división del fútbol inglés, que creo que también le vendría muy bien a este jugador antes de arrancar lo que es la eliminatoria mundialista. La Liga o la League One termina el 27 de abril, es la última fecha de 46 por jugarse. En ese momento, primero y segundo lugar califica directamente. Tienen, pues, obviamente, un lugar asegurado en la segunda división. Los otros cuatro restantes juegan un playoff en el cual hay un boleto más a ese ascenso. Es decir, si la Liga, la League One terminara hoy, el Derby County estaría ganando la promoción ya de la mano de un inspirado Nathaniel Méndez Lane, que tiene hasta el momento 12 asistencias y 8 goles. Es el líder de asistencias en la League One. Está viviendo un gran momento y hay que recordar también que por eso, pues, su club decidió renovarle el contrato hasta el 2026. Por ahí dicen también, leí algunas notas de prensa, que el 2026 es un año clave para Nathaniel Méndez Lane porque, bueno, la espera a ser lo calificado, y no lo digo yo, lo decía él, al Mundial de la CONCACAF, al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, y que por eso es que esa fecha es para él muy, pero muy importante. Es clave, obviamente, en lo que son sus intenciones, como repito, de marcar una diferencia y dejar un hito. Y sin querer o queriendo, pues, también está marcando una historia para Guatemala que no tenía o nunca ha tenido, pues, un mediocampista que fue en el fútbol inglés. En ninguna de las ligas del fútbol inglés, la gente me dirá, no, que Duay Pesaros y estuvo en el Bolton, pero como lo ha dicho él, ni siquiera estuvo, pues, cambiado para jugar, estuvo en la banca, creo, estuvo en las gradas de su tiempo. Fue una etapa en la que, pues, bueno, le vino bien a él en lo económico, según lo comenta, pero no vio actividad. Entonces, un tipo que sea figura, un tipo que sea, pues, obviamente, líder en asistencias, líder en estadística, no había tenido Guatemala. Así que enhorabuena por Luis Fernando Tena y la gente que logró convencer a Nathaniel Méndez Lein, que juega con Guatemala, pues, por un deseo de su abuela, entorno materna, que ella sí nació en Petén, y por supuesto, pues, le dejó ahí, o le heredó, pues, el deseo de que pudiera representar un día a su país. La tabla de posiciones, en primer lugar, es el Portsmouth, que tiene 69 puntos en este momento. El segundo lugar es el Derby County, tiene 63, es decir, está a seis unidades únicamente de liderato. No es una diferencia abismal, no es una diferencia, pues, muy extensa. Pero luego creo que aquí viene, pues, lo que es el embudo, ¿no?, del que tiene que cuidarse mucho el Derby County, porque, repito, faltan todavía 15 fechas para él, para el resto, para los equipos le resta más. La diferencia con el Portsmouth, que es el primer lugar, repito, son seis puntos de diferencia, pero Derby County tiene un partido menos. Ahora viene el problema. Tercero, no, no, problema, creo que viene más que todo, pues, bueno, los equipos de los que tiene que cuidarse, el Derby County. Bolton, que curiosamente es el club que me refería a donde estuvo involucrado Dwight Pesarosi, tiene 62, es decir, únicamente un punto se lo separa del Derby County, pero tiene dos partidos menos que los Rams. Entonces, haciendo un ejercicio mental de que gane uno y pierda uno en los restantes, ya estaría, pues, rebasando al Derby County, dejando la tercera casilla. Así que mucho con el Bolton, que viene ahí empujando fuerte. Y viene uno más, que es el Brunsley, que está a seis puntos del Derby County, pero tiene un partido menos que ellos y dos partidos menos que los líderes. Entonces, yo creo que esos equipos son los que están por ahí, repito, pisando fuerte. Están ahí, obviamente, tratando de alcanzar. Y Derby County ha agarrado una buena rachita, pero faltan 15 fechas. 27 de abril, ese día sería, pues, lo que es el final de la etapa de clasificación. Y repito, primero y segundo lugar de la tabla, en ese momento califican directamente a la segunda división. Y ahora también las otros cuatro estarían, pues, en una repesca, un playoff, como usted le quiera llamar a esta fase. Veremos, entonces, para qué le alcanza. El tema es que para el Derby County creo que es una posibilidad inmejorable, porque está en buena posición agarrado, pues, yo creo, una muy buena, una buena rachita, una buena rachita. Y está buscando regresar a la English Football League, en la que estuvo, pues, en algún tiempo. Y también, pues, fue también parte de la Premier League. De hecho, el Derby County fue de los primeros equipos que empezaron a centroamericanos. La gente se acordará de Don Pablo César Huanchope, de incluso Mauricio Solís, que estuvo también en comunicaciones. Entonces, es un equipo que tiene raíces o tiene una historia con Centroamérica. Lo de Nathaniel, digamos, que es algo circunstancial o accidental, porque, bueno, en ese momento, cuando él llegó, no tenía todavía un ligamen establecido con Guatemala. Se estableció después. Pero, para resumir las cuentas, yo creo que en esas 15 fechas, pues, no se puede dar el lujo de dejar muchos puntos en el camino. Y también tiene que cuidarse los equipos que vienen empujando, sobre todo, repito, tercera y cuarta casilla, porque esos equipos lo pueden mandar, pueden mandar al Derby County a jugar una promoción, en la que, bueno, ya es una competencia abierta y no sabemos si la va a alcanzar. De momento, hasta segundo, segundo. Esa posición le da, como repito, el boleto directo a la English Football League. Entonces, la EFL, por sus siglas en inglés, creo que es una oportunidad inmejorable. Y repito, hasta este momento, Nathaniel Mendes Lane tiene 12 asistencias y 8 goles. Es el tipo que más asistencias y el tipo que más ha aportado en la ofensiva para el cuadro de los Rams. Se habló mucho de que podía cambiar de aires en este mercado de invierno. Sin embargo, no pasó nada. Recibió, pues, la sorpresa grata de su club que le extendieron en el compromiso hasta el 2016 y por eso se quedó también buscando lo que es, repito, buscando lo que es un ascenso que le vendría muy bien a un cuadro de los Rams, que está enhorabuena, está en tremendo momento y está también empujando también lo que es la carrera de Nathaniel Mendes Lane. Tiene asistencias en marzo, por fecha FIFA. Asumo que lo van a convocar. Asumo que estará en los asistencias contra Ecuador y Venezuela. Y también creo que es un buen momento o un buen parámetro para entender si es cierta las quejas que ha promulgado, aparentemente, sobre el estado de las canchas, porque hay que recordar que en marzo se jugará en Estados Unidos. Entonces, veremos si realmente tienen que influyen, si realmente tiene algo que ver el tema de las canchas, porque viendo los highlights de lo que es Nathaniel Mendes Lane, que es la fin de semana en Inglaterra, y ver lo que hizo en la Liga de Naciones, que no fue malo, pero los primeros dos partidos, si estuvo bastante ausente, nos ayudará a saber si realmente la cancha es o no factor para que veamos su mejor nivel. Pero de momento, con los Rams, de momento con el equipo de Lerby County, está en pleno momento, es herida de la ofensiva, por suerte se descartó una lesión, hay que recordar que hace una semana marcó un gol, luego salió lesionado, se pensó que tenía una fractura, pero bueno, por suerte no fue así, por suerte está de vuelta y sigue encendido. Así que hoy con una anotación nuevamente, Nathaniel Mendes Lane, que repito, ojalá que llegue en momento pleno, ojalá que llegue enrachado con el gol, que llegue a migado con anotaciones, y ojalá que se estrene, porque ya estaba a punto, pero todavía no consigue el primer gol, vistiendo la camiseta azul y blanco, dirigida por Luis Fernando Atenas. Señores, únicamente era un repasito de lo que pasó hoy, repito, Exeter City fue el rival de Lerby County, gana el equipo de Rams 3 a 0, anotación de Nathaniel Mendes Lane, entre otros, y también están en segunda casilla de momento. Están a seis puntos de líder, con un partido menos, pero repito, hay que tener mucha precaución, al menos ellos, con los equipos que vienen empujando, porque realmente será una competencia a muerte las próximas 15 fechas que le restan a esta etapa regular. Señores, cuídense, nos conectamos más tarde para seguir hablando de deporte, pero creo que es importante hablar de la importancia de lo que pasó hoy con Nathaniel, y lo que se le puede venir también en la búsqueda del ascenso a la English Football League. Señores, suscríbase, si no lo ha hecho, denle like, comparta, un abrazo, somos el Blog Centroamericano.